La Secretaría de Salud afirma que no hay riesgo de una quinta ola de COVID-19 en Puebla, sin embargo, hace un llamado a cumplir las medidas sanitarias. No hay que bajar la guardia. En Puebla no hay riesgo de una quinta ola por el COVID-19, así lo consideró el secretario de Salud José Antonio Martínez García, quien reconoció que los contagios han aumentado pero no de forma exponencial ni están afectando el nivel de hospitalización. Hizo un llamado a los poblanos para tranquilizarse, pero eso no significa que deban relajarse. Al contrario, es importante seguir con las medidas sanitarias. Esto nos da la tranquilidad de continuar sin poder decir que hay en este momento algún riesgo de una quinta ola. No lo hay. Sí hay un incremento en el número de casos que no está afectando la hospitalización. El secretario de Salud dijo que la entidad no cuenta con un aviso epidemiológico por un incremento en las variantes del coronavirus, escenario que permite al Estado controlar la enfermedad. Hasta el momento no hemos tenido ni aviso epidemiológico ni alerta epidemiológica por un incremento en las variantes. Inmediatamente que nos llegara el oficio, por supuesto que lo comentamos a ustedes. Por tanto, en las últimas 24 horas, nueve poblanos dieron positivo a COVID-19 y suman ya 45 días sin muertes por este virus. En hospitales públicos y privados hay 13 pacientes, de los cuales dos están con ventilación mecánica artificial. Para las noticias, Ana Celia Lara. Únicamente este miércoles 8 de junio se llevará a cabo una jornada de vacunación contra el COVID-19 para menores de 12 a 14 años en siete municipios de Puebla, como son Agüehuetitla, Ashutla, Xila de la Sal, San Miguel Ixitlán, Totoltepec de Guerrero, Xayacatlán de Bravo y Xicotitlán, que pertenecen a la Jurisdicción Sanitaria número 8 de Acatlán de Osorio. Los grupos de edad convocados son de 12 a 14 años para su primera dosis, de 12 a 17 años la segunda dosis, así como rezagados mayores de edad que por primera vez serán inmunizados y refuerzos para 18 años en adelante. En esta jornada serán habilitados siete módulos que funcionarán en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a tener campaña de vacunación SARS-CoV-2 en toda la jurisdicción de Acatlán de Osorio.